proyecto tamarindo huacas huacas brasilito barril de la ciudad de Guadalupe ¡Gracias! 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 No importa, si hay que pagar más, me dice ¡Ah! y si quiere, me regala el guillo ahí Que le nazca ahí A nosotros le están quebrados con la gasolina No, no, yo le pago lo que tengo que pagarle ¿Cuánto es? O sea, hay que pagar el precio de lo que la neces... la persona necesita, o sea no va a hacer este viaje con nada Nada más me dice, ¿cuánto cuesta? ¿Un tucancillo, le parece? ¿Un tucancillo? Mucho No, no, me parece bien Un tucancillo Perfecto Si, pues, usted está trabajando Generalmente el viaje vale 8 a 10 pero tampoco me puede darle por la nuca a la gente Si, si, no Yo, yo soy consciente de que pagarlos lo que cuesta el servicio más bien me pareció muy poco porque son 8 kilómetros, no, no más Hasta Huaca son 8 kilómetros Si, 8 más 3, casi 15 kilómetros ¿Cuánto? Casi 15 kilómetros No, hombre Calidad, Calidad Calidad Calidad, se lo agradezco Si, para que no pierda a usted le están haciendo un servicio a mí no me gusta eso de aprovecharse la gente No, hombre Calidad Calidad ¡Gracias! Sí, claro. Yo por eso siempre pregunto, porque ya le venga uno con maletines y todavía se anda turisteando, lo vamos a apretar. Si usted se viera ir un poquito para atrás, ahí hay los taxistas que están al frente del hotel. Y le dicen, lleven a Brasilito y ni tan siquiera le cobran un colón. Le cobran en dólares. Sí, el hotel más rey, esa es la esquina. Le hubieran dicho, no se la ves, 20, 30 dólares. Primero le tiran 30 dólares. Para que usted pida un toque de descuento. Por ahí se lo van dejando como en 25, 20 dólares. El plan que... Pero yo no, a mí no me gusta, es con terra. Pero usted la mayoría trabaja con clientes, o sea, con gente del barrio, de aquí, del pueblo. Sí. Ya lo conocen, ya saben, ya lo conocen. Sabe el tanto que usted da ahí. Sí, le gusta la gente de campeanza y todo. No siempre larada. No siempre. Silen airflow con alguien que hablo. No siempre la gente, sino el barrio, y no fuerza con parte de nosotros. Sabe esto. Claro, no siempre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!